La jungla Uh, acción completada ¿Cuál? Ajá, ¿qué es esto? La mascarita Exacto, ¿dónde coño estoy? ¿Qué coño? ¡No! ¡Caballero oscuro! Uy ¿Estás despierto? ¿Los afas? ¿Los taqué? ¡Quieto! Pelea de inválidos ¿Es un cuchillo o es un mochete? ¡Lava, lava! La garza, el tiburón y la araña Pizza ¿Sé quién eres tú, Jason? Eres un guerrero Y los tatau Te permitirán revelar tu auténtico yo Piña Escucha Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar a mi hermano pequeño Y a mi hermano Ven conmigo Yo voy Pero Tengo miedo ¿Cómo? Yo Voy a liberarte No estoy libre ya De por sí Ya estaba libre Escapé Escapé de unos piratotes Hostia, qué guapo Te encontré En la playa Bienvenido A la aldea de Amanaki Qué guapa la playa Selamat Tenga Harry Selamat En tu Harry El hombre que escapó Del campamento De más con vida Piña Tu huida Es una señal De que la batalla cambiará El pueblo Necesita buenas noticias Ajá Esta es tu gente La isla Pizza Llama a los más fuertes Me llamó a mí Mentira Tú no eres fuerte Eres noob Como Rosternova Eres noob Ahora soy miembro De su tribu Tan rica Digo Tan guapa Sí, sí Ojo Spoiler Jason se la folla Mentira ¿Cómo decís en América? Siempre hay una Primera vez Uy Tú y yo Negrito mandingo Hongo 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 Vale A ver Qué tienes de bueno Por aquí Tengo 60 dolaricos Y solo tengo Eso Vale Te compro Vale Y si no Vale Vale Bueno Por aquí ¿Por qué no? Eh Algo No puede ser nada más No Vale Me voy Ya Me voy Sí, sí Señora Sí ¿La jungla? De la isla ¿La isla? Debes conocer el terreno Saber dónde estás En todo momento Con las torres Armas gratis Tutorial Vale Vale Me dicen que mira el tutorial Pérez Tranquil Tranquil Casi mucho Técnico Yo sí lo sé Fui ingeniero Ingenier Fui ingeniero Ya cabronable bien Fui ingeniero en sistemas En mi vida pasada Recubre una zona limitada Si subes a todas Se revelará todo el mapa Vale ¿Puedo subir ya? Sí Sí Te doné Y no era por aquí ¿Verdad? Guau que no Vale En propósito Subir allá No por aquí Vale Se apunta como cualquier shooter ¿Vale? Me gusta Me gusta que sea así De apuntar como cualquier shooter Vale por aquí no Vamos a seguir el caminito Que por algo existe un camino ¿No? Porque si no existía el camino No subiría Eso debe ser la torre de radio No puedo subir por aquí Tengo que entrar por la entrada A huevo Ah Ah Ya había un avión La vi La vi La vi La vi no le hice nada La vi no le hice nada Poño Como es pendejo Y no es asco Me va a volver a pitar ¿No? Vale Me pico Pero creo que Creo que estoy envenenado No estoy seguro No creo que estoy Uy No Es parco Pero raro Vale Fue un parco Pero muy raro Muy raro de hacer Yo sigo subiendo Que no tiene que haber Problemas de nada Sigo caminando Puedo que me caigo Porque soy Exacto No me es para abajo Ah Por aquí no Por aquí Una caja Me saqueo Uh 30 dólares Vale Empezamos a tener Mercancía Dinérico Para comprar Armes Me sirve Me sirve Ay Cuidado que me caíse O sea que guapa La isla O más ¿Cuánto? Arena de oro Punición de Bueno Si no tengo 41 Vale Ya Recuperé Lo del arma Lo que me hace En el arma Ya está recuperado Pim Pam Pum Vale Es este de aquí La arranco Con esto Aquí Y listo Vieron Ingeniero En nuestra vida Vale La música La puse yo Por el cópico Ahí vale No pasen nada Yo sé que les gustó Mi música Tengo que subirme aquí Llega No sé que me iba a chocar Con él Un poquito así Ya está Bien Enséñame el mapa ¿Qué mapa Pendejo? ¿Es mi mapa? No, no Mi mapa Vale Lo ves Gracias a la torre Ahora ves Todo lo que te interesa Saber Ajá Una de Una de Una de 18 La isla te espera Oh Yo quiero usar arma Yo quiero usar arma Los vendedores Son de fuera Uff Usarán las torres de radio Para hacer negocios Y te recompensarán con armas Cada vez que liberes una de ellas Un verdadero guerrero Debe Vale Es el orden natural De las cosas Vale El pasar Supongo que es para El crafteo ¿No? No temas A tus instintos La sociedad Te enseñó a fracasar No la naturaleza Pues aquí hay otro cerdito Escucha Si quieres salvar a tus amigos Debes conocer la jungla Las pieles y el cuero de los animales Te permitirán Llevar muchas armas y equipo Si mezclas plantas Crearás medicinas muy potentes Que te curarán Agudizarán tu percepción Y mucho más Ve Vale La cosa es ir hasta ahí Vale ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Un auto Escucha A tus instintos Vale Pero antes Vio aquí unas cajitas Estas cajitas No se van No se van aquí Vale Y por aquí hay otra Huevo Aquí tiene que haber otra Aquí dentro Aquí sí Adentro Vale Cosa que podemos hacer Con 131 dólares Primero voy a ir a comprar armas Con esta pistolita O munición Con esta pistolita No me siento muy capaz De hacer cosas Vale Aquí está la tienda Hola guapa Hola guapa Permiso Voy pasando Si papi pasa Ustedes se quitan ¿Ok? ¿Qué es lo que no? Señor Quiero armas Un subfusil Sí Un subfusil Claro Vale A ver Un subfusil ¿Qué me puede dar Amar 191 A ver Y algo Armas exclusivas ¿No? Sí Oye Tengo que Vale No puedo tener nada Hasta no cazar ¿Vale? Ya entendí Ya entendí Vale Ya Podría tomar por culo También Sí Uh Planta Por aquí Esta planta Esta planta Me ayuda para algo No sé por qué No me ayuda Yo miro el minimapa Y en el minimapa Me dice que puedo hacer Y que no puedo Guaro Un auto Casualidades de la vida Para mí Esto es como GTA Vale Me gusta Me gusta Que sea como GTA Todo lo que sea Como GTA Para mí es God Hay un puentecito Ah Casi choco Vale No se me olvida Siempre está Activo en mi vida Y llegamos A esta especie De las plantas Y animales Pero cuáles Ya llegué En mi vida En el minimapa Te dicen Por ejemplo Que hay algo No sé dónde Aquí a este lado ¿Adentro? Vale Adentro Mira Vale Vale Mira Que hay otro ¿Dónde? Vale Y ahora Venimos por acá Y agarramos Esta plantita Que para ser Aguacate O falta Para los amigos Una hoja verde Aquí hay otra Vale Aquí Fuera esta Ah De puta Gracias Muy bien Tú puedes Venga Eso daño Vale Ya tengo piel de Jabalí Falta otra Lo necesito Azules Y rojas Una roja Aquí hay una roja Y azules ¿Dónde la saco? Vale Aquí hay una roja Vale Mapa ¿Dónde hay plantas? Vale Aquí no me dice En el agua ¿No? No es que no puedo salir Aquí Vale En el agua Sí Pero para este lado Aquí hay una azul Aquí hay una azul ¿Quieron que les dije? ¿Quieron que les dije? Vale Ahora salimos Aquí hay manes Y nos falta otro cerdito 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 Y let's go Biches Tenemos un cerdito En casa Vale Vale Nos vamos con mi otro ¿Qué hiciste? Oh Que se rápido ¿Puedo hacer viaje rápido? No ¿Que se haga aquí? Que se haga Oh Que bendición Con este juego Este juego Es una bendición Claro Vale Vale ¿Tengo que salir de aquí? No es algo Aquí Buenas Un mono Lo puedo dar Vale Vayamos con el hombre Este No sé por qué se mueve Del lado Vale Aquí ¿Se puede dar un tiro? A ver A ver ¿Qué me vas a enseñar? ¿Hacer drogas? Yo sé hacer drogas Ya de por sí Usa las plantas Que tienes Para que Botiquín Botiquín Vale Aquí abajo Uno Y dos Vale Ajá Si tienes suerte Ahora Usa las pieles De los animales Que mataste Para poder llevar Más cosas Podrás llevar Más armas Dinero Objetos saqueados Y jeringuillas Son el símbolo De que eres especial De que tienes El alma De un guerrero Has ido recorriendo La senda Te mostraré Cómo hacerlos crecer Vale Ya estoy entendiendo ¿Dóminas una habilidad? Puedes apretar Ahora Te enseñaré La eliminación Ahora Te enseñaré Eh perdón 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 ¿Vale? ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Aquí puedo ser? Vale ¿Aquí qué? Aprender Al ser más fuerte Al ser más fuerte Con cada habilidad Que aprendas Los pataus crecerán Elige otra Vale Otra Pero Mostra Y el mundo Lo has hecho bien Jason Vale Entendiendo Espera Llamada Oye Felipe Vamos hacia el puesto De cerca De Amanaki Tenemos a una De las americanas Ven ya verás Que fiesta Hostia No 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 Yo voy ¿Esto es? ¿Qué es ese puesto Al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas Que hay por todo Rook Island Los piratas de Bass Los usan para controlar La zona de alrededor Así que vamos a luchar allí Sí En una lucha justa Al rescatar a tu amiga Mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con Bass Quitarles puestos a los piratas Es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los Rakyat La zona será más segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades De crecer como guerrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat Los verdaderos Rakyat Que viven en el corazón de la isla Los Tatao Les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa Y buscar a mis amigos A mi hermano Esta es la única forma De recuperarnos con vida Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales, Jason La diferencia está en quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga Puedo hacerlo Como tú Yo también fui un forastero aquí No estás solo amigo mío Te esperaré Para comentar Jason Deniste a todos los Tatao Ahora Debes luchar Ahí sí Yo quiero matarlos A todos Vale, ya había uno Vale, los estoy viendo Vale, vamos a hacer Vale, vamos a hacer una estrategia aquí Muy estrategia Coño Estoy aquí Hoy Pero, pero no Territo Estoy dando la cabeza Estoy dando la cabeza Cuéntame O sea Como me curo 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 Hey Ah, vale ¿No me habéis enseñado? La mierda ¡Oh! ¡Estás muerta! Cuarta tu abuela Te voy a romper Trata A ver Trata hacerlo Y así se hace Perdón por quedarme callado Pero aquí no había lisa Ni liso Ni pisa Aquí no había nada Que no voy a estar ¡Ay! ¿Qué está pasando? Y no ¿Qué pasó? Me gusta más esta La verdad Te soy sincero Una pistolita Mierda Pero Pero esto Ya Una Ya Vale Tengo que entrar aquí Y no salí Ya se ha ido Ahora Estás a salvo Aquí no hay ni un liso Se los dije Ni lisa, ni liso, ni lazo ¿Están sacando el puesto cercano a Manaki? ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido ¿Qué? Se escapó en el lado Este de la puta isla Ya te contaré Cuando lleguemos allí Se escapó Se escapó Yeah, yeah, yeah Se escapó Tío Digno de seguir la senda del guerrero Esto es la senda No, no me está gustando Lo de la senda ¿Esperio? Vale, vale Ok I used to be up to no good No good Ay Now I got all of these shows Book Shows book Ok Now I'm the man in my whole hood Whole hood Damn Ay Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be up to no good No good Ay Now I got all of these shows Book Shows book Ok Tchau I Am I An I I I I I I I